Para el ciclo de Ana María Mayor leyendo poesía en casa voy a leerles un poema del libro Argentina Sideral que está basado en 27 nashatras de la carta natal de Argentina. Tiene una cápita este poema que dice Las pleyades purifican el alma a través del fuego del conocimiento y la experiencia. El poema se titula Crítica, representa la daga y dice ¿Cuándo y qué hemos hecho con el nombre que no se agota de barrer almas impalpables? Existe la ira cuya demolición nunca es absoluta, sino extemporánea, salvajemente extemporánea. Es una diosa entrenada para clavar puñales. Ella está aquí y estamos con ella, devorándonos. Ella consume ese humanismo no asumido. Sorprendidos por la impiedad del eclipse, no nos privamos de criticar historias alteradas. Somos maniqueístas de memorias jamás escritas. La realidad tiene dos caras. Una es falsa. Quizá un poema nos cante unicornios sin cuernos. La bandera flamea bajo reglamento imperial.